Vamos a preparar salchicha guisada, comencemos. Vamos a picar los vegetales, tengo un pedazo de ají, vamos a cortarlo pequeñito, vamos a darle su cortecito. Si usted no quiere hacer eso, yo tengo aquí mi sofrito que lo tengo en mi página, vamos a agregar un ají amarillo y hacemos lo mismo, lo cortamos. Vamos a agregarle media cebolla del color que usted tenga en casa, no se preocupe. Estos vegetales se pueden cortar en estilo juliana, todo es al gusto suyo. Vamos a ponerle tres hojas de culantro, aquí la tenemos ya lavadita y hacemos lo mismo. La cortamos, vamos a ponerla acá. Tengo unas hojitas de perejil, esto es al gusto. Y vamos a cortarlas. Todos nuestros vegetales tienen que estar lavados, secados, muy limpios. Y vamos a machacar un diente de ajo. Ahora seguimos. Vamos a picar nuestra salchicha. Usted la puede picar así redondita o le podemos hacer este corte de esta forma. Usted la puede cortar como más le guste. Bueno, ya hemos picado nuestras salchichas. Tengo ocho salchichas. Ahora regresamos. Vamos a poner un sartén y le vamos a agregar un poco de aceite. Yo le he puesto un diente de ajo machacado. Vamos a esperar que caliente. Vamos a sofreír nuestro ajo. Le vamos a agregar lo que picamos de cebolla. Los vamos cocinando. Y vamos a agregar las salchichas. Para que ella vaya cogiendo un gusto con nuestro sofrito. Le vamos a agregar un poquito de pimienta. Y muy poquita sal. Y seguimos sofriendo. Vamos a dejar cocinar las salchichas. Y ahora regresamos. Una cucharadita de salsa inglesa. Voy a agregar el culantro. Vamos a ponerle el perejil. Y vamos a seguir revolviendo. Le voy a poner salsa de tomate de 8 onzas. Usted le puede poner pasta si gusta. También le puede poner tomate. Tengo una copa de agua. Le voy a poner de consomé de costilla media cucharadita. Lo vamos a poner a cocinar. Unos 15 minutos. A temperatura mediana. Para que se cocinen nuestras salchichas. También le voy a agregar una pizca de azúcar para el ácido de la salsa. Una vez que le bajamos la temperatura, vamos a taparla para que se cocine la salsa. Ahora seguimos. Bueno, ya la hemos apagado. Han pasado sus 15 minutos. Ya nuestra salsa está cocida. Y este es el espesor que yo quería que cogiera. Voy a servir. Quiero mandarle un saludo a Moisés Guerra, que pidió esta receta. La puede acompañar con una rica chicha de naranja y raspadura y unas hojaldas. Si le gustó esta receta, y usted sabe, dedito arriba, puede buscarme en mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal!